No quiero estar más con vos. Na, 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 a ver, pará. Rebobina. Imaginate que yo estaba re nervioso porque quería que se haga todo bien. Pulito, escuchame. ¿Quieres saber cuál es la sorpresa? No. Bueno, te lo voy a decir. Hablé con mi tía y el fin de semana nos vamos a la... La... Ramada. ¿Qué? A la Ramada, mi amor, donde trabaja mi tía. Con todos mis sobrinitos. Imaginate, la Ramada es preciosa. Pero no tan preciosa como vos. La vamos a pasar tan bien. Julio. ¿Quieres que vayamos el jueves? Te paso a buscar. No quiero estar más con vos. Te juro que casi te creo porque como me has mirado así como... Sos tan graciosa, mi amor, que... Te estoy jodiendo. Nos vamos a separar. ¿Por qué? Porque no te aguanto. ¡Sí me aguantas! Ahora, te traje a este bar. Para poder hablar tranquila con vos y poder llegar a un acuerdo. Así que te pido, por favor, que no me hagas un escándalo de adolescencia. ¡Dios! ¡Gonzuelo! ¡Me falta el aire! ¿No entendés? Jodeme que se puso a llorar. No, no. Realmente me hizo un escándalo en público. No me banco a mí misma, me tengo que andar bancando la quinceañera de mi novio. No, gracias. Y bueno, qué sé yo, dos años, un montón ya. Sí. Y demasiado con él. ¿Sabés qué? Tengo ganas de probar cosas nuevas. ¿Y qué tenés algo en mente? Un par de ideas. Hola. Hola. ¿Con Yolo? Karen. ¿Cómo va? Disculpa la demora. Tuve un quilombo grosso en casa. No, todo bien. Estoy hace un ratito. Nada más. Tomá. Esto es para vos. Gracias. Gracias. Supondré que no comía el chocolate. Tenía ganas, la verdad. ¿Qué? ¿Sos diabética o alguna pelotudez así? No, 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 ninguna pelotudez. No, me estaba cuidando. La verdad es que era diabética. Sabes, todo le caía para el horno. No podía comer nada. Diabética, mitómana, muy puta, pobrecita. Bien. ¿Vos sos de salir con muchas chicas? No Sí, con mis amigas Salimos a los fines de semana No, pero no te digo, amigas Te digo minitas, así Corte tipo cita Ah, no Yo No, no, eso no Es gracioso, en realidad Vos sos la primera Porque estoy empezando a probar cosas Y ex también me decía que yo era la primera Tres semanas la banque a la cajetuda esa Ok ¿Vos sabés? La relación que tuvimos fue la mierda Porque realmente no me dejaban ir a dormir Porque decía que yo roncaba Y yo ronco porque yo ni cagaba piñas Con mi hermano cuando era joven Bueno, más chica Ahora tengo poco más de edad Pero realmente me trataba como una hija de junta O sea, órdenes, órdenes, órdenes Yo no la podía soportar más, ¿me entendés? No la aguantaba más Un día ¿Pudís creer que me presentó como la amiga? No, no puedo creer Señora Señora ¿Tengo pinta de ser la amiga de ella? No No, aparte ¿Parezco tengo pinta de ser tu amiga? No No, no Aparte me usaba Porque yo soy una persona hábil con las manos Sé hacer de todo Te arreglo el auto Instalaciones eléctricas Te hago el asado Liquísimo Si tenés pinta ¿Te gusta el asado? Si querés te preparo la mollejita con el limón Prefiero la picana Dale, ¿y tú sabes la picana entonces? Che, vos sabés que me estoy haciendo business Y necesito ir al baño No me querés llevar a mi casa, por favor Yo vivo cerca de acá Si querés vamos para ahí Aparte de ahí nos podemos tomar un feca Un fermé que tenga Y nos vamos conociendo mejor ¿Qué es eso? Bueno Dale ¿Vamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos? Sí, vamos Vamos Dale ¿Para allá es? Sí Buenísimo Lo que pasa es que yo no me puedo aguantar mucho cuando me hago la pisa ¿Y vivís sola acá? No, con mi abuela Está durmiendo No, no No, mentira Te tengo una sorpresita Ah, mirá vos ¿El baño dónde está? Al final del pasillo Pero no querés la sorpresita antes No, lo que pasa es que me la pide un montón bien Vos no te vas a ningún lado hasta que no comas una acá No, no, no Pero así no vas a conseguir absolutamente nada Dale, por favor ¿Qué es eso? Yo necesito ir al baño ¿Qué onda? Flaca, dale Dale, quédate el pasto Permiso, ¿no? Voy a pasar al baño Bueno, yo te voy a preparar un ferrete especial para vos Dale, gracias Eh, amiga 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 ¿Qué haces, hija de puta? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te haces la viva? Encima, dejá la cadilla abierta con lo que vale la hago ahora. Conchuda, siempre me haces lo mismo. Tú me pasas por salir con heterosexuales. La voy a tener que volver a matar. ¡Gracias!